No sé quién las inventó No sé quién nos hizo este favor Tuvo que ser Dios Que vio al hombre tan solo y sin dudar Lo pensó en dos En dos Y sé que fue una costilla Hubiese dado mi columna vertebral Por verlas andar Después de hacer el amor al tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda Y habrá pintado Picasso Si no existieran muses como ustedes Nosotros con el machismo Ustedes al feminismo Y al final La historia termina en par Y si habitara la luna Habría más astronautas Que arenas en el mar Más viajes al espacio Que historias en un bar En un bar En un bar ¿Por qué negar? Que es lo mejor que se puso en este lugar Mujeres Lo que nos pidan podemos Si no podemos no existe Y si no existe lo inventamos por ustedes Mujeres Que hubiera escrito Neruda ¿Qué habrá pintado Picasso? Si no existieran musas como ustedes Mujeres Gracias por ver el video.